Hola, en este video te voy a explicar cómo puedes mantener seguro tu sitio web con un simple plugin para WordPress. Cuando creas un sitio web es sumamente importante tener todo un sistema de seguridad para proteger el sitio de cualquier ataque de hackers, de virus y cualquier tipo de situación que pueda perjudicar tu negocio, tu marca y que no permita a los visitantes entrar a tu sitio web. Actualmente, bueno, todo está en internet, todo está subido a internet, todos vamos para esa línea digital y cada vez es más común los ataques a sitios web y desgraciadamente es un dolor de cabeza que todos tenemos que lidiar, tenemos que enfrentar. En WordPress podemos tomar ciertas medidas para proteger nuestro sitio web. Una de las herramientas más populares es este plugin que se llama iThin Security y como puedes ver es bastante popular, tiene una versión gratuita y también tiene una versión de pago, pero la versión gratuita es bastante completa y con esa podemos tener bastante seguro nuestro sitio web. Algo muy interesante de este sitio web es que ha creado una especie de network, como una red, donde a la hora de recibir un ataque masivo de virus o de bots que quieran entrar a tu sitio web, que están forzando la entrada a tu sitio web para agregar un virus o un ataque, esta herramienta registra el IP de estos ataques y los agrega a una red o a un network donde están todos los demás usuarios de esta herramienta y van bloqueando, van bloqueando lo que es estos IPs, entonces si otra persona ha recibido un ataque de un IP, esta herramienta la va a eliminar para que uno como usuario también de la herramienta no vaya a recibir otro ataque de ese mismo IP, entonces es como, es una forma de contribuir, es una forma como de trabajar en equipo, esta herramienta permite. Para crear esta herramienta tienes que ir a plugins, instalar uno nuevo y en plugins pones, puede ser iThins, y es este primero, iThins Security, es el que vas a instalar y luego vamos a activarlo, ok, ya por estar activado, este primer mensaje, vamos a volar estos, esto no tiene nada que ver, este primer mensaje nos dice que necesitamos un Free API Key, que eso es para agregar al Network Protection, entonces, hacemos clic, aquí vamos a indicar que nos envíen ese API Key que vamos a crear, que nos envíen al correo que queramos, podemos recibir también notificaciones cada vez que el sitio está siendo bloqueado, estos ataques están siendo bloqueados por el plugin, esto lo puedes tener activado, no, porque puede ser que si te empiezan a atacar, va a haber correos todos los días y a veces es bastante molesto, pero, pues, te puedes tenerlo activado al principio, si quieres ver cómo funciona la aplicación, el plugin, entonces, bueno, dejémoslo así, salvamos, te va a llegar un correo con esta información, pero igual ya está instalado en tu sitio web, y ya estamos en la, en lo que es el, los settings, los ajustes de la aplicación, y me gusta tenerlo en esta vista, que uno puede ver mejor todo, ves que tienen 25 recomendados, 31 en total, y lo que primero tenemos que hacer, antes de ajustar eso, es aquí en los menús, hacer un Security Check, y en el Security Check, que es automático, nos van a, nos va a indicar qué es lo que debemos cambiar para que sea aún más seguro nuestro sitio web, podemos, hacemos clic, bueno, y todas estas opciones, que es lo de la, lo de la contraseña, sí que es una contraseña fuerte, tenemos también el, el, un plugin de, de, de respaldo del sitio, que es muy importante, y tenemos activado, que es enable, activado el, el local root protection, que es el, el, el ataque que hacen los bots, o que hacen los virus automáticamente al sitio, ok, entonces, esta opción también de, de cuando hay una página que no está en el sitio, que hay un error, eh, un error de, de enlaces, te va a salir este, este, esta página de 404, este es importante, activarlo, y lo dejamos igual, ok, y básicamente, si, el, el, el plugin te guía, en qué es lo que tienes que hacer, que es prácticamente lo que ya hemos hecho, con, con el Security Check, si lo tienes en español, te va a decir el, el chequeo de seguridad, o la prueba de seguridad, entonces, con eso estamos, estamos bien, y lo que te quiero enseñar, es esto, te va a llegar un correo, con, el API, esto es para llevar el control, ya eres parte como del network, de la red de, de protección, de, de ataques de fuerza bruta, y, eh, nada más, es como para que lo tengas de referencia, porque ya lo creaste, con el tiempo, vas a empezar a ver, por ejemplo, esto, te mandan boletines, o te manda en el momento, un boletín semanal de seguridad, donde se te dice que, 35 servidores fueron bloqueados, y te dice que puedes visitar más seguridad en nuestros registros, bueno, los tuyos, de tu sitio web, y ve, por ejemplo, aquí tengo otro, ves, este es otro tipo de aviso, que te mandan por correo, aviso de bloqueo del sitio, donde una persona trató, trató de entrar, a, a tu sitio web, usando el usuario admin, y, y para entrar a este sitio web, no se entra con eso, entonces, automáticamente, el, el plugin, bloqueó a este usuario, y bloqueó su, su servidor, desde donde está, él, haciendo los ataques, entonces, esto es bastante, bastante útil, para, para mantener un control, en el sitio web, que ya sea tuyo, también para clientes, es muy importante, si trabajas, si haces páginas web, para clientes, crear, darles ese servicio, de seguridad, a través de este plugin, pues, ayuda bastante, a que, a que el cliente, se sienta seguro, a que haya confianza, entre, entre tu cliente, y tú, y, y así, siempre va a tener el sitio, con la mayor seguridad posible, y listo, hasta aquí este video, suscríbete a mi canal, mi nombre es Emanuel, y nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias!